Explícame cómo funciona el proyecto. Pues no hemos podido ponerle sensores, pero ahora mismo cuando sube el brazo... ¿Y cómo sube? ¿Con qué? Pues con los servomotores. Ah, bueno, está cerrado. Y aquí está la bomba de agua que le hemos puesto ahí abajo un tubo para cuando se acabe uno darle al otro. A ver, y aquí es que lo único que no le está llegando muy bien es el agua. Bueno, ya está la vacía. A ver, abajo. Después le vuelve a subir el izquierdo. Echa agua. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo la última. Vamos a hacer el brazo. A ver, que vamos a ver aquí el puñico. Se acaban la agua. Vale. Bueno. Yo. Y yo. Bueno.